Yo lo que soy experto es en teoría literaria. He escrito muchísima crítica, muchísima, muchísima. No me gusta demasiado escribir crítica. Lo sigo haciendo no sé por qué. Es como una especie de dicción, como para entender. A mí me gusta la crítica como un medio de expresión y como un medio de entender la literatura. No realmente como que me guste escribir crítica. Me gusta escribir cuentos, me gusta escribir teoría, pero la crítica es algo muy complicado. ¿Y por qué no me gusta? Porque yo no he hecho una sola crítica en toda mi vida, y no sé cuándo se habrá hecho, o cien, o cincuenta, o cien, o cien, o cien, o no sé. Ni una de la que esté satisfecha. Lo cual me parece absolutamente evidente y que es lo que yo creo que debe ser. Por eso yo, para mí escribir crítica es un problema en general. No he dejado de hacerlo, sigo haciéndolo. Y ya digo, lo que sí que puedo hablar es de teoría. Entonces, sé que algunos de vosotros habéis hecho vuestros pinitos en la teoría literaria. ¿Vale? Si yo digo formalismo ruso, todos más o menos... ¿Sí? Nos estamos sabiendo mucho más. Pero hay una palabra que es el que retiene de la autoridad. La mayoría de los críticos que yo he ido viendo en España en general, o 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 en general, yo no sé dónde sacaba la autoridad. La autoridad era que un director de un periódico ha decidido que esa persona podía hacer crítica. Yo, que tengo, ya digo, trabajo en la universidad, la mayor parte de los compañeros que tengo no les veo con autoridad para escribir crítica. Yo no acabo de ver muchas veces una autoridad para escribir crítica. Yo no he estudiado crítica. Yo he estudiado la autoridad de la literatura y he hecho muchísima crítica. Es decir, mi autoridad sería desde la experiencia. ¿Vale? Entonces, la autoridad. Lo primero que tenemos en la crítica es, primer punto de todos, quién soy. ¿Quién soy yo para escribir crítica? ¿Por qué tengo una autoridad? Aquí vamos a ver objetivo-subjetivo. ¿Quién soy yo para decir lo que es objetivo? ¿Y quién soy yo para imponer mi opinión? Seguimos. ¿Qué creéis que tiene que dar una crítica? Y ahora voy al tercer punto que nadie ha mencionado aquí. La valoración. Házlo del gusto. El gusto ya sabemos que es una valoración que no tiene que dar una valoración objetiva, es una valoración combinándose objetiva. La crítica tiene que valorar porque se dice que la historia de la literatura tiene cuatro campos principales. La teoría literaria, que explica cómo se produce el fenómeno literario. La historia de la literatura, que explica la periodización de las obras y los autores en sus contextos. La literatura comparada, que es la que relaciona la literatura o bien con otras disciplinas artísticas o bien con otras disciplinas humanas o científicas. Y la crítica, que trata de la valoración. Aquí todos no se es metido a valorar el texto. ¿Veis que es la noción de vamos? Autoridad, valoración. Y eso lo que me lleva es a qué es... Y se entra la pregunta, pero es que hay que hacerle, ¿quién empieza por ahí? Pero es que es fundamental, ¿qué es la literatura? ¿Y por qué leemos? Etcétera, etcétera. Y si un crítico no tiene claro por qué lee qué es la literatura, etcétera, para él, va a ocurrir lo que ocurre. Tenemos esa pizarra llena de cosas reales y ciertas, y verdaderas, porque no hay ninguna que haya fallado. Mi opinión. Uno, ¿por qué hacemos crítica? ¿Qué se espera de una crítica? ¿Qué es? ¿Por qué se hace crítica? Tres, ¿creéis en la crítica? ¿Leís crítica? Víctor, dice, si creen la crítica, no leo crítica. Igual, es muy postmoderno. Además que es muy postmoderno, es verdad. ¿Por qué crees en la crítica? Porque me parece que una sociedad igual es tanto un editor, que ha hecho un filtro, es tanto un crítico, que nos haga, que nos dé una valoración. Pero no lees crítica. ¿Por qué? Porque no tenemos que haya... Vamos ya a las crías. Confías en tus amigos, que son tus críticos. Puede ser. Esos ellos hacen el filtro. Os digo, yo lo que más leo de crítica, es crítica de cine. Lo que más leo en general. Sí, el cine de crítico. Miro de 5 a 8, los resumen de la gente, y digo, bueno, más o menos. Quiero decir, y voy a la fase postmoderna, somos muy rápidos, vamos muy rápidos, yo sé que eso es, lo siento, todavía no, con todo mi cariño al fin de la fin de ti, es una porquería, no es ningún criterio de nada, pero vamos muy rápido, y en el 80% de los casos me ha orientado. Es decir, no necesito a ninguna autoridad, que se le pongan a decirme lo que es una crítica, o por no, yo no lo uso, yo que me dedico a esto. Me basta con la sabiduría popular. Finacriti es el Podemos de la crítica. Yo sí creo que hay que hacer crítica, estoy comprendiendo contigo. Y de hecho, la hacemos. Y de hecho, tenemos un problema, que vosotros como profesores escrituras creativas tenéis un canon para los estudiantes. Y en los colegios de secundaria se estudian un canon. Y al final, lo que nos lleva la crítica es al canon. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo a leer todo, porque no tenemos tiempo a hacer todo, etcétera. La crítica es necesaria. No podemos evadirla. Y es como la política. Si nosotros pasamos la política, la política no pasa de nosotros. Y que nosotros no hagamos crítica literaria no significa que no se nos imponga una crítica. Y el que diga que la literatura es subjetiva, que depende, etcétera, que sepa que todos aquellos que no lo piensan le van a imponer sus libros. Dos, bueno, o diez. Yo no sé, creo que no hay ningún método para hacer una crítica. Por eso yo tenía mis dudas también con esta talla, con un nuevo que hiciste, etcétera, porque decía, yo no creo en ningún sistema de hacer crítica. Yo no os puedo decir buscar la idea principal, buscar el contexto, encerrar las obras de terriores, etcétera, como se hacía en secundaria y todavía se hacen en muchas universidades, porque no creo que sirva para nada, porque creo que es muy falaz. Es un sistema normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque además de la crítica, creo que tiene mucho que ver con la creatividad. Creo que la manera en que tú hablas de una obra implica cómo has visto la obra y dónde la llevas. No me gusta la crítica de periódicos en general, no considero crítica. Creo que hay tres tipos de acercamientos básicos, son la reseña, la crítica y el análisis académico. La reseña es informar que un libro se ha ido. La reseña periodística es normal. Hago un encabezado, explico quién es el autor, explico qué tradición viene, más o menos, cuento el argumento, más o menos largo, digo, yo qué sé, personajes conflictivos en un mundo que les aliena y un estilo incisivo que nos recuerda todavía lo punzante de la realidad y acabo diciendo un libro necesario para cualquier amante de la novela negra o lo que sea, con una especie de síntesis final. Para mí es una reseña. Es un anuncio publicitario de un libro que ha salido. Es exactamente lo mismo que esos libros anunciaron en la tele. Y eso es lo que nos entendemos por crítica. Para mí eso es lo más que yo podría enseñar aquí sistemáticamente. Y no creo que valga para nada. De verdad, sinceramente, no creo que valga para nada. Mi opinión. Yo lo miro, me ven catálogos a veces de literarios y lo miro así. La crítica literaria es el encuentro entre una autoridad con todas las letras de neón que imaginéis, mayúsculas, etcétera, y un texto. Punto. Ese encuentro lo que vais a hablar, vamos a hablarlo de mil maneras, podemos meter un montón de teoría literaria. Pero es ese encuentro, es ese choque de trenes. Entre mi subjetividad y una objetividad. Es un ojero. Entre la realidad y el yo. Entre el yo y el otro. El otro es el texto, no, el otro es el texto. El texto es la puerta. El otro es el punto universo. Es todo lo que no soy yo. Y es un choque en el que de repente mi subjetividad empieza a pelearse con una objetividad. Y de ahí, de ese choque surgen cosas. Para ir anticipando, voy a explicar muy brevemente la teoría de la semisfera de Lottmann. No sé si conoces a Yuri Lottmann, era un estructuralista de la escuela de Tartut en Estonia. Fundó una escuela maravillosa y seméutica, tenía unos veranos, iba allí a estudiar en todos los lugares de Europa, en la época comunista principalmente y un poco después. Para que sepa que haya esa idea, él les llevaba su autor literatura, luego ya se expandió. Los primeros resultados de los seminarios se expusieron a un congreso de cibernética porque entendió que los problemas del texto que implicaban la estructura del texto eran parecidos a los que tenía un deseo de un diseñador de un robot. De cómo todas las partes están asambladas, se conectan entre ellas y crean un conjunto que es lo que me interesa. Con los años, eso fue los años 60-70, con los años lo abandonó. Hizo la teoría de las semisferas. Explico la teoría de las semisferas. La teoría de los semisferas es una teoría muy postmoderna. Implica que yo todo el mundo, el mundo entero, lo leo como si fuera un sistema de siglos. Todo para mí significa, o más que decir, significa, yo lo significo. Por eso dice Lacan que el significante está vacío, porque yo pongo el significado. Es decir, que el significante vaso significa muy poco. La mayor parte del significante lo pongo yo. Y el concepto de vaso tiene tal cantidad de referencias que se van escapando, según lo voy diciendo. De hecho, el significado escapa en cuanto intento detenerlo. Más o menos, bien. Todos esos signos están relacionados entre sí. Yo cuando veo vaso, agua, digo, si tengo sed, puedo beber. Establece una cadena de significados conmigo, etc. Mesa larga, impresionante, autoritas, ¿vale? Profesores, autóritas, Fontetaja, renombre, ¿vale? Madrid, a una cadena. Y puedo ver esto como una semiosfera, cadena de signos relacionados entre sí que crean un significado mayor, cadena de signos otra vez, todos nosotros, cadena de signos, Madrid. Son semiosferas, unas dentro de otras. Y yo soy otra semiosfera, hacia mí mismo. ¿Me explico? Es decir, yo leo cadenas de signos que están interrelacionándose. Dice el Orban, después de iniciar tu historia, después de muchos años, empezar sistemas, estructuras, etc. ¿Qué ocurre cuando una semiosfera choca con otra? ¿Quién lugar? No chocan los centros de las semiosferas. ¿Quién soy yo? ¿Qué opinan de mí? Etcétera. Lo tengo muy oculto. Lo llamo subconsciente, lo llamo que me lo callo yo, etc. y esta semiosfera es también muy complicada. De hecho, cuanto más elementos hay más complicadas son. No llevo nunca al centro. Lo que chocan son las fronteras de las semiosferas, los bordes. Como esto, cuando has dicho la frontera, ¿te llamabas? ¿Qué onda? Alejandro. ¿Eh? Alejandro. Alejandro. Mejor la frontera, ¿no? Lo único que conoce con la semiosfera es la frontera. Lo único que conoce yo a Alejandro es tu parte externa, es tu frontera. Lo que hablas, lo que veo, y eso es lo que chocan conmigo. Dice Lothman, ¿qué ocurre cuando la semiosfera choca con otra? Pues igual que si tú chocas una espada con otra, una peli de prejord o lo que sea, ¿vale? O mejor dos años luz, ¿vale? que genera interpretaciones. El resultado de un ser de una semiosfera rota es una interpretación. Es muy interesante lo que dice Lothman porque lo que lo que está diciendo es que la interpretación no está ni en el texto ni en mí. Está en el choque. Me gusta lo que decía y es objetividad y subjetividad al mismo tiempo. No puedo separar objetividad y subjetividad porque yo leo la frontera y puedo intentar profundizar lo que hay debajo pero no llego del todo nunca. Y está en esa objetividad que manipula esa frontera, pone lo que yo quiero poner y provoca una respuesta. ¿Qué es una crítica literaria para mí? Una interpretación. Una interpretación surgida de un choque entre dos semiosferas, la del crítico y la de la obra. Otro punto. Olvidaos de completar la obra. Olvidaos. Decir esto es Hamlet no tiene sentido por dos motivos. Uno, porque los niveles son demasiados. Dos, porque es mi Hamlet. Es el caprichoso. Cuidado, no confundamos subjetividad con el capricho. El capricho es caótico, es azaroso, es incontrolable, no sabemos por qué ocurre. Subjetividad es mi objetividad con otra objetividad. Es una subjetividad. Cuando me dicen a la gente la literatura es que depende mucho del gusto, porque lo puedes mirar de mil maneras. Durante esta mesa la puedes estudiar desde la química, sus componentes químicos, o desde la geometría, o desde lo funcional. Aquel campo que ella escoja es subjetivo para acercarme objetivamente. ¿Vale? La crítica, primer punto de todos, no renunciar a la subjetividad, pero ser consciente de ella. Por eso, la primera observación de Víctor, me gusta o no me gusta, es absolutamente pertinente. ¿Qué reacción me produce a mí? La intervención es completamente contextual, ya lo sabemos. Cuidado, porque aquí vienen los... Yo conozco algún profesor de escritura creativa, son gente muy curiosa. Normalmente, yo los que he conocido, los que he conocido dicen mucho lo de qué quieres decir tú con el texto, qué quieres expresar, etc. Está bien, yo creo que es una... fácil. Yo creo que no se suele conseguir desde nuestra experiencia. Quizá inmediatamente sí, porque el contexto está muy cercano. Pero cuento una anécdota. Yo estaba un día explicando, en la facultad estaba explicando Antígona. ¿Vale? Estaba hablando de Sisófocles, no sé qué, y la época, y no sé qué, y la polis, la ley de la polis, contra la ley de los dioses, creonte, no sé cuántos. Pero en los años 60 viene todo el proyecto feminista, lo cual me parece además muy correcto porque me interesa mucho, y de repente Creonte deja de ser la polis para ser el fable. Y Antígona, ¿vale? Se transforma en la gran vencedora del falo. ¿Vale? Además, la gran vencedora, en un término valderiano, porque encima se mata, ni siquiera domina el falo. Dominar el falo sería falocéntrico, sería masculino. Bueno, ya se mata porque se ha los cojones o se deja matar, ¿vale? Y entonces ni siquiera entra en el ruido de dominación masculino. Genial. Tenemos aquí toda nuestra paja mental, muy típica de la universidad. Dejo la explicación a medias y cuando vuelvo a la semana siguiente había sido 15M. Antígono significaba otra cosa completamente diferente. Nos habíamos equivocado en todo. Iba de zapatero. Y además, es que la verdad, es que todas las interpretaciones que había, eran sobre sí, la rebeldía, el pueblo. Formó el guau. ¿Pero es que cuánto cambia el texto entre Formol y Agua? Vamos a empezar a interpretar temas. Dice Hans-Royal Dice, las obras se emancipan de su tiempo. Solo aquellas obras que dejan de significar lo que significaban son las que nosotros apreciamos. Porque cambiamos su significado y los adaptamos al nuestro. Antígono con quien cero, con el feminismo y una semisfera que choca con otra semisfera. Dice, ya os, hay obras muy buenas para hacer eso. Está muy abierta, tiene muchos puntos de determinación y sirve muy bien para nosotros crear significados y otras que menos. Te dejo una sola obra que a mí me parece bastante corta para que las significados es muy estricta. Tiene un mensaje muy claro. ¿Vale? Ahora igual con quien cero podríamos de nuevo reivindicarla, ¿no? Relativamente, porque el que hace justicia es el rey contra la nobleza, ya sabemos. En el siglo XVII es un exitazo porque la parte textual les importa menos. Esto no haría en este análisis, seguramente. El espectador que fue un tema de lo que nos hace estos análisis. Dirá el pueblo, el rey, etc. Es decir, ¿qué es la literatura? Un espejo, seguramente, una lámpara, ¿no? Espejo y lámpara. ¿Vale? ¿Qué es un cuento? Un cuento es un artefacto. En teoría, el arte, un artefacto no es más que el aparato material por el cual accedemos a la obra. Es decir, la obra no está en los sentidos, no está en el aparato material. Miguel Ángel no tenía por qué construir el Moisés. Sí, construyó el papel del Moisés, etc. Eso, pero muchos escultores de la antigüedad lo diseñaron en un papel, ¿vale? Y le decían a su equipo, este esquema me lo hacéis en tres por cuatro, ¿vale? Para las cuatro, en marzo. Me voy a la taberna. ¿Qué es lo que hacían? El artefacto. Ni tocaba la obra. Podían, muchos de ellos le tocaban la obra. Pero la obra es que no está en el objeto. La obra está en todas las cosas alrededor que va creando y que realmente es un concepto, es una sensación, es muchas cosas. Ya más adelante diré lo que yo creo que es la obra. ¿Vale? Por eso, Yushant pone un ordinario en un museo. Hay dos interpretaciones de esa obra, cuando hay muchas, pero dos importantes de Yushant poniendo el ordinario en un museo. La primera es, es una crítica contra los museos, etc. Cualquier cosa que pongas en un museo se transforma en arte. ¿Vale? No me gusta mucho, está bien, es polémica. Hoy en día tampoco mucho. No, lo interesante es, yo puedo hacer arte con un ordinario. ¿Qué es el arte? Lo que yo toco con mi bonita mágica se transforma en arte. Gente que dice es transformarnos, decís que de repente que esto es arte y que lo transformáis en arte. Claro.